Beneficio sorpresa, azul eliminada, rojos desgastados, Javier regresa. Hola amigos, buenos días con sacos, se encuentran el día de hoy. Espero estén teniendo un día colmado de muchas bendiciones. Yo soy Rob, este es Madicent TV, tal cual, pues pudieron escuchar al principio del video, ¿no? Tienes que hablar de todo esto, de esta información que salió derivada del avance que vimos el día de ayer, ¿no? Así que pues a darle con la información en primer lugar, ¿no? Ya sabemos, la mayoría de ustedes seguramente ya vieron el avance, ¿no? Se supone que va a estar siendo un beneficio sorpresa. La verdad es que no dijeron nada, no hay spoiler confirmado. Si a rato en el avance de sus redes sociales liberan más información, pues las estaré compartiendo. Hasta ahorita pues es sorpresa. Puede ser igual un viaje, beneficio económico, o Ex-Store, o pues puede ser hasta otro beneficio festivo, ¿no? Beneficio de escena de fin de año, algo así por el estilo, podrá estar pasando el día de hoy. Ahora, ¿qué por otro lado, no? Seguramente muchos de ustedes vieron que el día de ayer, pues este Frederick estuvo diciendo en la ceremonia que vamos a tener eliminada este domingo. Y ahora sí ya, este, pues ahí falló el spoiler, ¿no? Los spoilers fallan tal cual les dije al principio del video. De que, este, pues lo que vemos es que se supone que íbamos a tener pues eliminaciones dobles, ¿no? Que iban a perdonar pues el año nuevo. Pero pues lo que vimos es lo contrario. Vamos a estar teniendo ya eliminación este domingo. Le toca a las mujeres, o sea, no se saltaron el paso a las mujeres. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Por el lado de las azules, pues tenemos a Ana Parra y a la Pantera. Era por el lado de las rojas, pues a Viviana, a Nona y a Catherine y a la Yamileth, ¿no? Entonces, pues la verdad está, está muy competida la cosa, ¿no? Hasta la semana pasada, pues las rojas están más débiles que las azules. Y como vimos, el día de ayer que ganaron la villa, este, los azules, pues obviamente surge el nombre de los rojos. Los rojos que están desgastados. Javier lo vamos a ver compitiendo el día de hoy. Vamos a ver cuánto aguanta de nuevo porque todavía tiene, pues como la prótesis o esta cosa, ¿no? Que se pone ahí para proteger la rodilla. Por el lado de los azules tenemos a Kelvin como capitán. Está arrasando, no. No me cabe duda que va a ser uno de los finalistas Kelvin. Y por el lado de los rojos tenemos a Catherine, ¿no? En el mismo avance podemos ver que los rojos van por la revancha, ¿no? Ya van muchas veces y ellos mismos lo dijeron que están perdiendo. Como repito, los rojos están desgastados. Este, en las encuestas del día de ayer, pues salió mucho eso de que los rojos necesitan, pues, refuerzos, ¿no? Como ya son tres semanas y a menos de tres semanas, de hecho, pues no vamos a estar teniendo, pues, refuerzos lastimosamente para los rojos. Para los azules, pues lo más seguro es que estén enrachados el día de hoy. Ustedes me pueden ayudar con lo siguiente. En primer lugar, ¿qué tipo de beneficio creen que sea? ¿Sea económico o será de un viaje o será de algo relacionado con el año nuevo? Por otro lado, ¿qué equipo creen que esté perdiendo un atleta el siguiente domingo? ¿Será una roja o será una azul, no? Y, pues, finalmente, ¿qué opinan también de los rojos que ya están desgastados? ¿Sería justo, hubiera sido justo un refuerzo o no? Yo digo que sí, hubieran metido al menos un refuerzo para que, pues, la competencia sea más pareja. Porque vi muchos comentarios de los azules que dicen que ya les aburrió que ganen tanto los azules. Porque, pues, es mejor si hay un equilibrio, si hay victorias para rojos y para azules. Así que, pues, hasta aquí mi video Noticia Impactante de Última Hora. Yo soy Robsters Madisotv. Gracias por verlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en los comentarios en la comunidad del canal. Ya saben que yo siempre les respondo dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias. Y, pues, nada, amigos, que estén teniendo un día cuando hay muchísimas bendiciones. Nos vemos al rato con más información. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau.